Igual no hay nada, yo ya hablé con él. Él está destruido, chulo. Pero esto que vamos a sembrar tiene a dos protagonistas. Uno es elegante. Y claro, por eso veníamos de ahí, de Wanda, por eso decimos como el puente. Elegante. Y entonces una semillita es elegante. ¿Y la otra quién es? La comida de pescado le tirás. Romina de GH. ¿Eh? ¿Qué? Romina. Desonaje de los cuales no hemos hablado. Y esa foto que están viendo es de una salida. Fueron a bailar juntos a Capital. Doliche. En la zona de San Telmo. Mirá. Mirá la cara de Romina, te quedaste seco. Nuestra... Se quedó acá una... No te gustó. Nuestra foto se quedó seca. No te la veía. Y lo que nos cuenta... No, lo que nos cuenta gente es que habrían pasado la noche junta. No. ¿En serio? Y que habían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana. Sí, se fueron a la Alba y de ahí fueron para la casa de ella o de... La casa... De... De la casa de ella. Fueron para la casa de ella. Esa es Romina, la diputada. No, no, mira la diputada, personaje que acá no hemos... Es diputada. No hemos hablado porque no hemos hecho el reality. Pero lo cierto es que estuvieron juntos en un boliche a plena mirada de todo el mundo. Se fueron juntos 7 de la mañana. Y elegante es verdad lo que aclara porque la fuimos a buscar nuestra productora, Lucía, que elegante borró la foto. Elegante borró la foto, o sea, en realidad esto es producto de una historia que estamos viendo de elegante que loquee, que suma a su familia a los que loquee, suma a Romina, ¿entendés? Y ahora después borra la historia. Pero lo que no pone él ahí, no se lo sabemos, es que después pernoctaron aparentemente. Es que no quedaba en claro el estado civil de ella, me parece. ¡Ay, basta! Esta historia la debe haber subido antes de pensar que iban a pasar la noche juntos. Entonces después no quiso dejar de evidencia. Una fanática, es una fan. Sí, Virginia. No, que me parece que no está muy claro el estado civil de ella. Ella había vuelto. Ella supuestamente había vuelto. No, esa no. ¿Con el rapido? ¿Con el rap? La vieron cenando, la vieron cenando, pero bueno, como guata con más, sí, así, claro. Se suman integrantes a los que loquee. A este real y determinado. Ya vive mucho más la vida. Ya hay amor, ya hay amor.